INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Mariposario Un mariposario es un espacio dedicado a la crianza y producción de mariposas, un espacio ideal para la observación y la concientización de la importancia del papel de las mariposas en los ecosistemas naturales. Las mariposas son insectos muy llamativos por sus colores y formas variadas. Las mariposas tienen formas particulares de alimentación durante la etapa adulta, se alimentan de una gran variedad de líquidos que extraen de frutos, de la savia de las plantas, jugos de las frutas, excremento y derivados orgánicos tomados directamente de la tierra húmeda, charcos y lodazales, pero, principalmente, se alimentan de néctar lo que les da importancia ecológica como polinizadores. El mariposario del Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar tiene como objetivo dar a conocer la importancia de estos insectos en el ambiente natural, sus principales características y su diversidad, y de esta manera, promover su cuidado y conservación. Aquí se crían ocho especies de mariposas diurnas a lo largo del año, el espacio está conformado por un espacio de área de vuelo, con diversas especies de plantas hospederas. También se puede visitar la colección de mariposas presentes en el jardín, además de la gran variedad de especies presentes en el área de conservación de manera natural. Si te interesa conocer más sobre las mariposas, visita el Mariposario del Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar, para que juntos podamos explorar el mundo de las mariposas. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!